Bueno tío, vinieron a una escuela preguntando si podíamos recoger unas historias de antes, ¿se sabrías alguno? Pues no, ya, iba pasando de noche, eh, tiro y tiro, son a gesto, pensan pero luego. Tienes miedo de volar, cuando abrides por primera vez, haz tu asas, desplegando con esquel, y un da el corazón de quem, te miras como pasar, que el vento más no sé. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo debería hacer esa recogida, todo el mundo debería tener contacto con los mayores, contacto con las historias, con las tradiciones, con las lendas. Deberían conocer el sitio en el que viven o sube entorno. Y cuando consiguen salir del paso, más o menos ven, pues un poco un subido ante los equipos y tal. La actividad de mias modoxi, en la clase, fue rica también. Los chicos estaban bastante entusiasmados con el trabajo. Y por québoys pensaban que aprendemos así, explicándonos, es lo mejor. El 29 de diciembre tenemos una fiesta de fin de proyecto con contamientos profesionales donde los chicos van a contar también las historias que escondemos de cada estudiante.